¿Vos fuiste uno de los mejores en el año 1996? Hace mucho ya. Sí, la verdad un año muy importante para mí, para mi carrera. En ese momento estaba jugando en Unión y bueno, habíamos conseguido el ascenso inesperado porque por ahí clasificamos en el último minuto, tuvimos un octagonal muy bueno y la verdad que fue un premio esperado y que lo ganamos entre todos, entre el equipo porque fue un año en donde Unión ascendió y un gran momento para mí. El equipo, pero lo ganaste vos, ¿qué recuerdos me podés decir que tenés? No, muy lindo. Por ahí un premio importantísimo como es el que me han otorgado en ese año. Fue un momento de mi carrera también importante porque estábamos jugando en el Nacional B en Unión y ascendíamos a primera con todo lo que significa eso y la verdad que fue mi carrera uno de los momentos más importantes que he vivido. Vos estuviste muy metido tanto en Unión como en Colón, ¿cómo ves ahora el presente de los clubes santafesinos, los dos en la primera división? Bueno, muy bien. Este año con el ascenso de Unión, la verdad que está siendo una muy buena campaña, hay que mantener la categoría y bueno, no se ven buenos partidos, se ven partidos que en realidad dejan mucho que desear porque hay mucha mediocridad por ahí en los planteamientos de los técnicos, pero bueno, un campeonato bastante parejo que por ahí nadie sobresale, salvo Boca que ha sacado una pequeña diferencia. Y bueno, después lo veo a Colón también peleando con la identidad que quiere acuadar al equipo, pero que no es fácil, le falta continuidad, esperemos que los técnicos lo puedan apoyar y que continuidad y con tiempo ellos puedan reflejar en el campo de juego a sus jugadores que es lo que uno quiere, pero esperemos que por muchos años podamos tener a los equipos de Santa Fe en primera división. A nivel nacional, el Deportista Santa Fe está muy bien visto, no somos los mejores, pero estamos bien catalogados y muy arriba.